bienvenido al podcast de viva mejor el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida y mientras más hace cierto ciertas acciones uno eso también produce otras acciones y eso es lo que hay que entender que ya que empieza uno el movimiento ya las cosas empiezan a dar y mientras más flexible uno también puede uno ir cambiando y viendo otras cosas y por eso dice también hablar en trabajar en grupo para lograr algo a veces lo logras tal vez más rápido porque estás ya no nomás tú solo sino puedes ver otros puntos de vista y hacer como que la energía se mezcle en varias personas y se enfoque en una dirección y puede lograr 10 veces más que antes y eso es como por ejemplo una batería sola te da cierto cierto número de amperaje no de energía y cuando pones dos baterías juntas te van a dar tres veces o cuatro veces más lo que una dos te pueden dar individualmente entonces habla de eso de que cuando uno es un individuo va a lograr ciertas cosas pero cuando ya empiezas a meter otras personas y a trabajar en equipo el trabajo se vuelve más grande y puede lograr muchísimo más yo roberto aceves y carlos gonzález hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de los siete hábitos de gente altamente efectiva claro yo te estoy pensando cuando he viajado en automóvil muchas horas ocho horas algo así que cuando empieza uno el viaje las horas se alargan más y conforme vas agarrando velocidad las horas ya como que llega un momento que no te importa si te faltan tres cuatro horas verdad cuando antes decías ah caray apenas llevo una hora verdad o sea que al principio las horas son como más pero es porque no está uno todavía sincronizado el automóvil la velocidad del cuerpo el la la sensación de movimiento la sensación de tiempo las ideas todo eso pero conforme lo vas haciendo 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 y llega un momento en que ya está sincronizado bueno la hay cosas que te sincronizan desde el principio que son como el estar enfocado estar una buena un buen relajamiento o una buena meditación hace que avances que te sincronices más rápido y entonces eso te ayuda a que las actividades o lo que hagas sea como las últimas horas que vas en carretera que ya vas hecho la mocha que hasta llegas a una ciudad ya después de ocho horas y te pasa como a mí que una vez fui a san francisco iba muy padre y manejando yo y seguí con una velocidad alta y me pararon por ir a alta velocidad fue mi primer ticket en eeuu muchísimas gracias por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de los siete hábitos de gente altamente efectiva hola a todos les habla roberto aceves y estamos comenzando un episodio más de viva mejor y tengo aquí a mi lado a carlos gonzález cómo estás carlos bien un poco relajado y este se me había olvidado que teníamos ahorita que empezar ya el podcast estaba yo haciendo un poquito de meditación y cuando de pronto me dijiste oye el podcast y me acordé que raro no bienvenido otra vez sí una vez más este pues fíjate que hoy tenía yo una idea de estaba pensando que podíamos hacer para el día de hoy ya llevo años este queriendo hacer un podcast de este libro que me encanta que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva de steven r covey es un libro que leí hace muchos años pero que me fascina y hasta la fecha siento que que se aplica todo lo que me está pasando en el mundo y y pues está padre lo que dice y pues qué te parece hacemos un podcast de eso orale está bien me parece perfecto bueno el primer hábito dice este libro habla de muchas cosas pero básicamente se resumen siete hábitos que tiene y el primero es el hábito de la proactividad que dice que nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y valores y en esencia es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino qué tal qué interesante a ver cómo sería un cómo cómo lo podríamos asimilar más de esa manera dices que es este algo proactivo o sea que tiene que ver con estar en actividad sí que que uno es como hacerse responsable de su vida de uno y decir ok las cosas que me están pasando es me están pasando porque yo las estoy causando y me voy a poner la meta de cambiarlas si no me gustan o de si tengo algo en un propósito en mi vida este yo voy a hacer que las cosas sucedan y proactivo es eso no que te pones en pro de actividad o sea de de hacer que las cosas se vuelvan realidad y en vez de estar como pensando es que el mundo está muy mal no tengo este dinero la economía está muy mal o la tú te pones y dices yo me voy a poner una meta de ganar tanto dinero y te pones en actividad y proactivo a hacer que suceda pase lo que pase no siempre que no lastimes a gente o sea que no estarse quejando verdad o no echarle la culpa a los demás o al medio ambiente sino que uno sea se dé cuenta en dónde está cómo está lo que está haciendo y que haga alguna cosa activamente para lograr algún resultado que anda buscando verdad así es esto por ejemplo me recuerda un en la psicología hay una cosa que le llaman el locus of control que es un el control de locus le podemos traducir sí y básicamente es que se dice que si una persona mientras más piensa o siente que el medio ambiente le está afectando y que su realidad está siendo el resultado de lo que está pasando el medio ambiente o sea que ese efecto de lo que le pasa más mal está psicológicamente la persona entonces alguien que por ejemplo está en un manicomio tal vez siente que todos están en contra de esa persona o que no puede hacer nada porque el mundo ya es lo que es y no puede mover que nada suceda y lo contrario sea mientras más cuerda más sana la persona más responsable se hace de lo que le pasa y dice esto me pasa porque yo lo yo me puse ahí o yo decidí estar en este lugar o yo este o sea como que uno lo toma todo se hace responsable de su vida digamos al 100% no o sea que es como los algunos casos ahorita me recordaste a los casos algunos casos esquizofrénicos a los que escuchan voces verdad que dicen no es que una voz me dijo que le pegara o una voz me dijo que ya no estuviera trabajando o cosas así entonces como que le echan la responsabilidad a esa voz verdad y este y los que no tienen esas voces pues no tienen a quien echar la culpa entonces tienen que decir pues no pues que hago trabajo no trabajo hago y tienen que tomar una decisión cierta responsabilidad y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo porque queremos que alguien nos diga qué hacer verdad como que alguien más nos diga qué hacer y ya si no sale mal pues le echamos la culpa pues es que me dijo y me aconsejó y no sale bien entonces nos quedamos calladitos exactamente entonces la idea de este hábito es de que mientras más está uno que quiere lograr algo en la vida pues más responsable se tiene que hacer de las cosas para poderlas cambiar porque si no si no te haces responsable de lo que te pasa pues cómo lo vas a poder cambiar o cómo vas a poder cambiarte a ti si necesitas cambiar algo de ti también para lograr eso que quieres no si lo malo es que la palabra responsable es muy fuerte porque cuando uno la menciona se siente algo como seriedad verdad como a veces la confundimos con culpa verdad no pues es que si me dijo que era mi responsabilidad quiere decir que me está diciendo que yo la regué o que es mi culpa pero en realidad como yo le entiendo responsabilidad es como estar de acuerdo en pensar que uno está causando algo está uno llevando a cabo algo o sea que emana de uno y eso es muy padre cuando cuando uno lo ve no como una culpa sino como que uno uno es el que origina el que hace el que causa pues de cierta manera como que tiene se siente uno mejor sin necesidad de darle seriedad porque yo he visto que que no soy el único que no le gusta la palabra responsabilidad mucha gente no le gusta y porque no lo han dicho yo recuerdo desde niño tienes que ser más responsable y que en la escuela no sólo los los estudiantes responsables van a salir adelante verdad sí yo lo yo lo veo también como como responsable no sé como que está uno dispuesto a responder al medio ambiente a las cosas y estás en el momento o sea te haces responsable o sea de lo que está pasando de lo que te está pasando y en ese momento reaccionas a eso de acuerdo a lo que está pasando y eso te hace más también como estar presente y lograr más en tu vida porque estás respondiendo a lo que te está dando la vida en ese momento y tal vez no yo sé que no puede uno y eso tiene que ver con este hábito también de que hay cosas que a veces uno no puede controlar verdad que suceden en el mundo y pasan historias feas esto y lo otro y no puede controlar uno eso pero lo que sí puede controlar es cómo uno reacciona a eso que está pasando y ahí es donde entra un poquito más el control la autodisciplina y tener un poquito más como de cordura no de que pueda uno ver que las cosas que están pasando están por fuera pero lo de adentro si se mantiene como hemos hablado de la ecuanimidad de mantener la estabilidad como que eso ya no te mueve y te puedes tú este tomar mejor responsable respuestas y responder mejor al medio ambiente no exacto exacto y es muy padre porque se se acostumbra uno cuando si uno toma ese punto de vista de que uno debe de responder de que uno debe de actuar por sí mismo al acostumbrarse llega un momento en que uno adquiere más libertad y hace más cosas de otra manera si no está uno si uno le da miedo la responsabilidad del actuar por uno mismo se espera a que le den órdenes o a que le digan otros o a que hagan cosas otros y entonces a veces es muy tarde porque pierde uno oportunidades muy buenas verdad exacto fíjate que me estoy acordando ahorita de una cosa que tiene que ver con esto que en los médicos y yo he escuchado mucho que los pacientes que se hacen responsables de su de su caso de sus enfermedades sus achaques les hace mejor la el tratamiento que aquellos pacientes que dicen oh pues me estoy tomando dos pastillas de esto y una de esto porque eso me dijo el doctor verdad pero como que yo ni sé ni tengo nada y eso le hace menos efecto cuando ellos solitos dicen oh yo me toca mi pastilla de de tal cosa mi valium a las seis de la mañana me toca mi manzana y eso como que es más rápido se se recuperan totalmente y esto también tiene que ver con la iniciativa de de tomar uno riendas en el asunto decir ok yo voy a hacer algo para que mi vida mejore y cambie si estoy enfermo pues voy a empezar a hacer los cambios que tenga que hacer para que suceda y no esperar que el doctor te diga porque casi todo mundo sabemos lo que necesitamos hacer pero hay gente la mayoría necesitamos ir al doctor a que nos digan es que usted tiene que bajar de peso o algo para hacer ejercicio hasta que ya estamos muriéndonos ya queremos hacer algo entonces el chiste de esto es por eso dice que proactivo es de que uno haga las cosas desde antes que te lo tenga que decir no exacto hay personas que preguntan yo por ejemplo una de las preguntas que a menudo me llegan a mí que de personas me dicen oiga perdónen fíjese que yo tengo una pareja llevamos un par de años o el x tiempo no llevamos un tiempo pero yo veo que no me conviene esta persona y que debería de terminar usted que cree debería yo de continuar o debería de terminar o sea en realidad ya saben verdad pero quieren que alguien más les empuje y les diga cuando en esos casos uno ya se dio cuenta uno mismo ya debe de decidirlo verdad entonces es muy bonito decidir por uno mismo así es y eso es práctica verdad estos son hábitos por eso dice los hábitos de gente que está trabajando en en ser mejor persona y altamente efectivo quiere decir que uno puede lograr más en la vida no claro ahora el número dos dice comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestra en nuestras vidas entonces es como tener un una una meta antes de empezar cualquier cosa que hagamos desde hace años tú nos platicaste te acuerdas que nos hiciste escribir un papelito este cuando atendríamos una persona que qué metas íbamos a tener con esa persona y vamos a hacer que se sintiera mejor que le que llorara o que que lograra algo no al estarla atendiendo entonces cualquier actividad si uno empieza con un propósito como que la hace uno mejor no claro porque ya ya está como quien dice es como traer un gps como traer un mapa y decir ok yo voy a ir a al supermercado tal verdad entonces uno ya agarra el el burro o el carro la bicicleta lo que sea y se se va se sube y va en esa dirección verdad y lo que pase de aquí al llegar pues es una aventura pueden ser cosas muy buenas con cosas regulares cosas aburridas de todo pero eso a nuestra mente la dirigen nuestro nuestro sistema interno y mental se funciona a través de objetivos si no tiene un objetivo no sabe ni para dónde dar verdad se queda uno sin hacer nada es como el que está en 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 el pueblo sentado en el solecito y dice no pues yo un día me voy a ir a trabajar a la ciudad pero como no tiene un objetivo específico ni cuándo ni cómo ni nada a veces se puede pasar años y años asoleándose verdad y sin pasar nada y nunca lo hace nunca lo hace y esto también tiene que ver con cuando uno por ejemplo hay gente que ya lleva muchos años trabajando haciendo cosas y con como que ya lo hacen en automático entonces ya no hay conciencia y claro están logrando cosas pero ya no no están como creciendo sino que ya queda como como cuando va uno al gimnasio y haces la misma pesa todo el tiempo que ya como a veces veo a mi mamá que hace gimnasio y está haciéndole así eso no hace estímulo al músculo no hace crezca entonces para las metas es importante tener algo específico y que vaya creciendo lo que uno está haciendo que lo haga un poquito mejor y consciente no o sea que no sea nada más hacerlo en automático como robot y decir así es que estoy logrando algo y no o sea es tener algo específico y cada vez irlo aumentando no si a propósito como nada más como comentario se ha se han hecho estudios de gente que hace movimientos este con su cuerpo que le ponen a hacer un algún tipo de movimiento diferente puede ser tan simple como hacer esto verdad cualquier cosa y si lo hacen automático que pasa en el cerebro y si lo hace conscientemente que pasa en el cerebro y se ha visto que cuando es consciente se crean más más conexiones cerebrales y cuando es automático casi no hay conexiones que curioso verdad o sea que hacerlo el movimiento hacer cualquier cosa con conciencia hay una diferencia enorme para uno hacerse más inteligente verdad ok y ahora de lo otro pues me tendría yo que acordar que era lo otro verdad de no hacer las cosas en automático exacto sí exacto de que hay que tener un objetivo verdad entonces tener el objetivo y que no sea ya lo dejé y ya se me olvidó o gente que dice que dices del trabajo sin si estamos trabajando y no estamos con un objetivo hoy que para qué viene a trabajar qué es lo que voy a hacer hoy se nos va el día en la nada en distraernos y al fin de semana decimos ay caray no ha avanzado yo tenía esto a ver este si me tiene si tengo un sueldo ay el jefe me va a regañar por no haber hecho todo el trabajo que dije que iba a terminar pero es que me me tuve muchas ocupaciones pero no lo que pasa es que no pudo enfocarse con porque no tenía un objetivo no decía hoy voy a a mover dos sillas y voy a parchar una mesa verdad o según el trabajo que tenga hay un show que me encanta que se llama madame secretary está en netflix y sale una chava que es como la secretaria del estado de eeuu y más o menos le tiran así como que si fuera hillary clinton no cuando estaba en con obama y básicamente la mujer está está haciendo una cita y luego otra y anda hablando con un presidente y un ministro y todo el tiempo está de un lado para otro pero lo que me encanta es que cada vez que se sienta con alguien o sea como no tiene tiempo de perder ya o sea lo que va este disculpe la la este como la el como que me voy a hacerlo demasiado rápido pero necesitamos llegar al al grano no si ya les dice es que ustedes se metieron al país de bla bla y hicieron esto y ahora nosotros les vamos a poner sanciones bla bla y en dos minutos ya empieza una guerra o se termina una guerra o empiezan o sea no pierden el tiempo y eso o sea me encanta porque cada vez que va a hacer una cita o algo ya sabes tú como al estar viendo el show cuál es la meta que trae y lo y cómo lo va a lograr y lo hacen dos tres minutos con una frase un algo le dice y ya lo logró y ya que lo logra ya lo cierra y se va al siguiente y así está como de uno el otro pero lo hace así totalmente consciente y se ve o sea que está haciendo según el show pues de que está lo que está haciendo muy muy bien porque estábamos hablando de miles de personas o millones de personas que se pueden afectar por una mala decisión o una buena decisión pero eso me encanta pero ese es el tipo de de idea de este de este hábito de poder todo el tiempo o sea imagínate poder tener uno una meta no de lo que está haciendo de si va a ir al gimnasio si voy a comer lo que sea pero como tenerlo ya en mente no si estar enfocado y hay una en una cosa increíble que sucede primero no siempre se logran esos objetivos que tenías esa meta en ese día pero el hecho de haberlo tenido y estar trabajando en eso te salen cosas buenas a lo mejor de ahí descubres algo o obtienes un resultado que no esperabas aunque no hayas logrado tu objetivo pero si no hubieras tenido el objetivo a lo mejor simplemente es tiempo desperdiciado no exacto sí y eso eso es lo padre de cuando tienes algo específico también las cosas las ideas te salen y te fluyen mejor porque ya sabes lo que andas buscando y cuando no a veces puedes pasarte horas y no sabes ni por qué estás exacto exacto es muy padre eso ahora de los tener el objetivo a veces es es bueno tenerlo siempre verdad tener un objetivo específico pero también es bueno tener la flexibilidad para darse cuenta que a veces a través al estar trabajando en ese objetivo te puede venir otra cosa mucho mejor y aprovecharlo no por decir no es que yo dije que iba a arreglar esa silla me está viniendo aquí una oportunidad en mi pastelería de vender 10 pasteles no los va a vender porque yo dije que iba a arreglar esta silla sería una tontería verdad entonces tendría uno que ser flexible en eso pero el que te lleve a que alguien te salga con que quiere comprarte los 10 pasteles es parte también porque tú tenías un objetivo específico tal vez de arreglar una silla en vez de estar papando moscas como decimos verdad es la vida cambia la vida cambia teniendo un objetivo totalmente de acuerdo y eso ayuda bastante o sea porque al tener la flexibilidad puede uno también lograr más de lo que se había propuesto a veces y si no logra lo que quiere también o sea no te sientes tan mal porque por lo menos sabes que trataste de hacer una cosa y te salió otra y a lo mejor no era lo que esperabas pero a lo mejor te salió algo mejor o diferente simplemente acto ok y lo siguiente dice poner el número 3 es poner primero lo primero nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicarle tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas es la disciplina de llevar a cabo lo importante lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número 2 y esto pues tiene que ver con prioridades no de saber qué cosas son más importantes que otras a veces en los trabajos uno tiene la idea de que es que esto es importante o esto es urgente o lo habla pero hay cosas que son más importantes que otras y al tener la como la visión de eso o sea qué me va a acercar más a mi meta y qué es lo que me va a alejar más puede uno tomar mejores también decisiones no claro sí me estoy recordando a una persona ahorita que decías de que trabajaba en un taller mecánico y estaba siempre muy ocupado y me dice si yo le arreglo una vez le llevé un carro me dice si yo te lo voy a arreglar pero déjamelo aquí tres días verdad porque tengo muchas cosas que hacer le digo ok está bien entonces pero se me ocurrió al otro día ir a preguntarle algo porque en ese era en méxico y ahí pues no era por teléfono sino era visitar el taller no entonces este voy y lo veo que estaba haciendo unas llamadas dando unos informes a alguien quién sabe de qué pero luego lo veo que se pone a acomodar unos fierros atrás y me quedé ahí como media hora y me dice espérame ahorita te atiendo y me estuve estuve viendo el tiempo y resulta que pasaba pasaba el tiempo y yo decía con razón necesita tres días no está trabajando en nada específico de lo que es su trabajo que es un taller verdad y de arreglar el motor o las llantas lo que sea entonces ya me imaginé que mi carro no iba a estar en tres días sino en cinco días verdad entonces lo que pero lo que te quiero decir es que es tan fácil distraerse en la nada en cosas hacer cosas que no son importantes y la cosa es que a veces uno lo lo justifica y piensa que es que también esto es importante es que aquello es importante pero por eso prioridad viene de poner primero o sea que va primero y que va al final y si uno pone prioridades vas a encontrar que tal vez hay ciertas cosas que pueden esperarse para después que no son tan importantes y cosas que te pueden pagar la renta por ejemplo el taller también son más importantes que esos fierros que están ahí viejos entonces esto me recuerda también por ejemplo no sé qué tenga que ver pero ahorita me acordé de que en en los nuestros ancestros cuando antes de que viera cualquier cosa sea de los más viejos tenían eran se encargaban de salir a cazar y ya regresaban con con el la comida del día entonces ya comían se dormían y al día siguiente tenían que hacer lo mismo entonces todo el tiempo tenían que andar de un lado para otro porque tenían que andar buscando la comida porque no era de que ya tenían ahí un refrigerador o cosas como ahora y que así era por muchos muchos años hasta que alguien no sé quién fue se le ocurrió este empezar una granja y plantar semillas de maíz por ejemplo y que ya que estaba el maíz pudieron guardar el maíz y tenerlo como en unos hoyos así que se mantenía frío y eso hacía que la comida se mantuviera por más tiempo y cuando viniera el invierno podían sobrevivir en el invierno y cuando empezaron a poder plantar plantas y eso fue cuando comenzó la civilización que le llamamos porque entonces como ya había comida ya no había necesidad de tener que ir a cazar para la comida del día entonces ya la gente empezaron ahí es donde empezó la filosofía y empezaron a pensar y a filosofar del cielo y las estrellas y todo o sea como que ahí cambió todo y pudieron mejorar las cosas en muchos sentidos porque ya no había la necesidad de la comida entonces ahí las prioridades cambiaron fíjate si cambia según las circunstancias exacto y entre más tiempo tiene la civilización tiene más tiempo para detallitos como aprender a saludar yo creo que en una época donde tenías que comer pues que importaba saludar o no lo que querías era un conejo un venado lo que pudieras entonces se vuelve todo diferente en armonía pero el problema es que a veces por tener mucho tiempo disponible no nos podemos enfocar en cosas nos perdemos la capacidad para enfocamiento para poner nuestra dirección en una sola cosa y entonces nos cuesta trabajo y perdemos el tiempo pero es como decía alguien había una persona en los años 70 que escribió una serie de reglas según él se le llamaba las leyes de Murphy y una de las leyes de Murphy decía que si tienes 24 horas para escribir una carta esa carta te va a llevar 24 horas para escribir la carta que si tienes una hora para escribirla la vas a escribir en una hora y es lo mismo ¿verdad? entonces si tenemos que ir a trabajar 8 horas pues en 8 horas vamos a hacer lo que a lo mejor podemos hacer en una hora ¿verdad? ¿verdad? pero si tenemos nada más una hora y si no haces X cantidad de trabajo no comes te apuesto que uno lo haría ¿verdad? se pone porque la necesidad te lo hace entonces a veces es que nosotros mismos no nos pedimos más necesidad no nos pedimos retos y por eso nos vamos aflojando y vamos desenfocándonos y vamos perdiendo gusto por la vida entonces yo pienso que porque también cuando está alguien con necesidad todo el tiempo o sea no le da tiempo de pensar o hacer otras cosas que tal vez le gustaría hacer entonces claro los millonarios por eso o sea como dije la otra vez desde que estaba Arnold ahí en su casa con su cigarro pues tiene mucho dinero entonces se le hace muy fácil no tener la necesidad de andar buscando trabajo o cosas así pero eso a la vez le da tiempo ¿verdad? para planear hacer una película bla 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 y claro eso le deja también más dinero después entonces como que yo siento que debe haber un balance ¿no? entre tener un poco de o sea como crearse uno la necesidad de hacer las cosas y tener dinero pero también sentir como que uno hace las cosas no por dinero sino por que le gusta y que tiene uno la necesidad de que te guste hacer de hacer ciertas cosas o de sentir algo ¿no? o sea como que debe de haber un balance porque siento que cuando es de dinero dinero como que uno tal vez deja de hacer otras cosas no sé si me explico si pues te piensas dinero dinero te vuelves en con cara de billete ¿verdad? o de moneda y si pero si uno tiene necesidad y esa necesidad la puede cumplir voy a dar un ejemplo de un amigo del pasado que era poeta este poeta lo veía siempre muy trajeado y eso porque estaba trabajando venía del trabajo y le decía yo ¿dónde vas? dice no ya vine ya trabajé y yo trabajo una a dos horas nada más dice porque no me gusta trabajar mucho dice ya que saco yo la cantidad de dinero que sé que necesito ya lo demás es poesía ¿verdad? entonces lo que hacía era después ponerse a leer las cosas que le gustaban leer ir con los amigos que le escucharan sus poemas y ir a hacer su vida y eso es padre que nosotros pudiéramos hacer que todo mundo pudiera hacer en una o dos horas lo suficiente que tuviera tanto la necesidad que dijera yo lo voy a hacer ahorita ¿verdad? el problema que yo veo es que a veces como tenemos el tiempo decimos no pues es que yo lo voy a hacer no sé si alcance a hacerlo todo en todo el día lo que necesito para cumplirme es necesidades primarias y después no tengo más tiempo pero en realidad a veces nos podemos llevar dos o tres días lo mismo que el amigo este que te digo se llevaba una hora o dos ¿verdad? pero eso es porque en esas dos horas le echaba muchas ganas él lo que hacía era ventas y era muy bueno para vender y dice que lo que lo hizo es que él no le gustaba trabajar y entonces eso me hizo mejor vendedor porque eso dije yo tengo si no me gusta trabajar tienes que sacar tu propia meta rápido una o dos horas y ese era su lema nunca lo sacabas dice más de dos horas yo no trabajo y dice nunca lo he hecho y nunca lo haré pues es su vida ¿verdad? pero se me hace interesante que haya una persona que realmente en una o dos horas pueda hacer sus cosas ¿no? de hecho te voy a decir en Europa ahorita no sé como usted porque hace mucho que no voy pero antes era la onda de que trabajaba uno o cuatro horas al día y te pagaban como 40 o 50 dólares la hora en cualquier trabajo casi porque la onda era eso de que trabajara nomás uno o cuatro horas y el resto que pudieras disfrutar de tu vida entonces todos se pusieron de acuerdo en muchos países para eso y era lo padre por eso muchos se iban allá a vivir la vida bohemia ¿no? que le llamaban por lo mismo pero a mí se me hace muy padre y sí o sea eso es a lo que me refiero como poder hacer tu trabajo de lo básico que claro que necesita uno pagar renta y eso y dedicar la mayor parte del tiempo a lo que nos apasiona y si puede uno hacer dinero haciendo lo que te gusta pues todavía mejor ¿no? claro sí yo creo que uno puede sobrevivir no importa qué tipo de trabajo en lo que sea puede sobrevivir si realmente se pone metas y dice todos los días yo voy a lograr tal cantidad y tal rebanada que logre cada día llega un momento en que se hace muy hábil y puede vivir muy bien ¿no? totalmente a ver el siguiente es el número cuatro cuatro pensar en ganar ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un juego de suma cero donde para que yo gane alguien tiene que perder o sea que mucha gente esto quiere decir que piensa que si yo saco provecho a una persona y yo le gano ya yo gané y esa otra persona perdió ¿no? que eso se usa mucho en tratos de gente de negocios pero la idea de este hábito es de que alguien que le va bien y que es altamente efectivo piensa no nomás en ganar la misma persona sino que también la otra persona gane de la transacción o del negocio que vamos a hacer y si vamos a hablar o a trabajar juntos que a los dos nos convenga ¿no? que podamos sacarle un provecho a los dos y que así los dos salgamos ganando de lo que hagamos y eso a la larga te da más negocio te da mejor te da mejor en la vida y por eso dice espiritualmente también porque te sientes mejor porque estás haciendo algo no nomás por ti sino también por la otra persona ¿no? claro y cuando otra persona sale beneficiada con tus acciones la otra persona va a tratar hasta inconscientemente de regresar ese beneficio que le diste y entonces se crea una una balanza padre ¿verdad? que es lo que algunos políticos es lo que hacen así se ganan gente que lo siga en la política hacen un favor por aquí otro por allá y ya saben después el otro sin ponerse de acuerdo y el otro ya sabe que le tienen que hacer un favor le dan ganas de hacerlo porque lo apoyó ¿verdad? y así van creciendo entonces la idea está simple básico y tiene que ver con otro que sigue después pero primero el número 5 dice buscar primero entender y después ser entendido es la esencia del respeto a los demás la necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar y ganar o sea entender a la otra persona primero antes de que nos entiendan eso está difícil ¿no? sí porque precisamente nadie hoy le decía precisamente a una persona en la mañana le digo mira porque me estaba platicando de una situación que tiene con otras personas le digo mira uno en realidad para que lo entiendan a uno uno tiene que entender a los otros todo el mundo es lo que le gusta le interesa decirte lo que piensa lo que sabe lo que siente etcétera no le interesa lo que tú pienses lo que tú sepas lo que tú te esté pasando aparentemente sí pero en realidad la mayoría no porque porque no les interesa porque están con su atención clavada en sus propias cosas primero se tienen que liberar de lo que piensan y para liberarse hay que dejarlos hay que darles la confianza suficiente para que te lo digan para que se expresen libremente entonces muchas veces cuando uno una manera muy padre de ponerse en contacto con otra persona es cuando tú la dejas que te exprese te diga lo que ha vivido como ha vivido que le gusta que le hizo bien que aventura tuvo que le pasó etcétera etcétera y si nada más le escuchas y ve que no te aburres y que no no te distraes y que te ve interesada o interesado en eso la persona se siente bien y después ya está dispuesto a escucharte o está dispuesto a comprender lo que tú le dijiste pero en sí si uno no los comprende aunque uno diga lo más sencillo o lo más profundo lo más increíble del mundo no va a entender porque no hay la voluntad el deseo de entender a alguien que no nos ha entendido y ese proceso te voy a decir yo lo he experimentado que a veces puede tardarse semanas o meses claro y porque ha habido gente que viene a consulta y a veces platican y hablan y hablan y hablan y uno los escucha y los entiende y así pasa y vienen otra vez y otra vez y hasta como a veces meses después te dicen oye tú qué tal cómo estás sí exacto exacto pero es raro ¿verdad? tiene que pasar tiempo porque están introvertidos en su rollo y todo el tiempo la gente en general estamos en ese rollo yo las las personas que he conocido a través de mi vida me he dado cuenta que esa es una cosa común pueden ser de cualquier raza de cualquier edad pero todo mundo le gusta anda buscando la oportunidad de hablar de hablar de su lo que le interesa no tanto de problemas no es tanto que tienen que ser problemas sino de que cuando yo jugaba las canicas o cuando tomó esa clase de baile o cuando hizo ese viaje y decírselo porque nos gusta expresar comunicar cosas y cuando logramos encontrar a alguien que nos escuche nos sentimos muy bien y decimos ay esta persona me cae re bien ¿verdad? y ya que los ha escuchado uno mucho entonces ya te pueden tratar de entender aunque sea un poquito pero antes antes no entonces no sé si se entienda esto con unas pocas palabras es decir no trates de que te entiendan trata de entender primero sí y eso yo por ejemplo cuando era más niño siempre he sido amiguero y a veces cuando he viajado a otros países me le acerco a una persona y empiezo a platicar y hago una conversación y me empiezo a preguntarle sus cosas y eso y me acuerdo que antes era facilísimo y conforme ahora he ido creciendo he notado que ahora es más difícil por los celulares acercartele a alguien y platicar y como ver qué está haciendo y cómo está y a veces hasta la gente ahora lo toma como que si fuera algo malo como se está metiendo en mi espacio o que quiere preguntarme algo y ya ahora muchas veces es por el texto ya hay tantas aplicaciones para conocer gente que por facebook o por donde sea puedes mandarle mensaje a alguien y a veces ves una foto o ves algo en sus redes sociales y puedes interesarte y así empiezan las conversaciones empieza como a tener uno más contacto con la gente cuando te interesas de algo que la persona está poniendo o haciendo y ahora de cierta forma es más fácil verdad porque ya puedes ver exactamente todo lo que hace la persona en sus redes y ya mandarle mensaje y empezar una conversación sí exacto está cambiando la manera de hacerlo un poco con menos emoción porque es texto y es imagen pero menos en vivo porque no es el mismo tiempo que ahorita estoy hablando algo o alguien me está diciendo algo y lo estoy escuchando a los segundos o minutos que se tarda en que alguien vea el texto que le mandaron verdad esa es diferencia pero para allá vamos sí pero los principios se aplican igual o sea si te interesas en alguien esa persona después se va a interesar en ti exacto porque le estás poniendo atención le estás escuchando y mientras más la entiendes después la misma persona va a sentir como inercia de que también le van a dar ganas de interesarse siempre y cuando no sea un narcisista que nada le importe su misma persona entonces hay de todo sí exacto ahora si usa más también eso sí sí pues todo el mundo quiere digo todo el mundo pero no es cierto pero mucha gente quiere con su foto con su osa y decir a mí yo me gusta el helado de vainilla porque es el mejor pues es un poco de narcisismo verdad pero está expresando siente que tiene que expresar siente esa necesidad está bien verdad el problema el problema que yo veo con los textos y eso que cometen algunas personas que yo les recomendaría si alguno no está escuchando que no digan las cosas tan directo hay gente que empieza de la nada y dice a ver este dígame cómo soluciona este problema no sé ni cómo se llama no sé ni nada y ya directo dice o sea hay como niveles verdad uno espera que te digan hola o te digan pues mire yo quería saber si usted me puede contestar una pregunta no sé algo hay maneras yo a veces les he dicho blanco le digo sabes que si quieres tener mejor éxito en la vida trata de hacer tu comunicación un poquito más amable y vas a tener más éxito y hay gente que dice ay perdón tienes razón y otras personas que dicen no le entiendo a qué se refiere hay de todo básicamente yo siento que donde no hay conexiones de que no entienden que el texto es como si fuera una conversación en la calle y llegas y le dices a una persona oye dame este cómo se soluciona esto o sea se van a quedar así como qué onda quién eres o qué quieres exacto es otro es lo mismo nada más que ahora es por texto y mucha gente como que eso no lo conecta y a veces por eso dicen hay unos videos que a veces ponen en Facebook o en YouTube de gente cómo sería la vida si fuera uno en la vida real lo que hace uno en Facebook y sería así como dices tú como muy brutos todos así como como que están en otro mundo y no lo normal lo natural y por eso yo creo que hay que mejorar esos sí hay que mejorar cualquier nivel ya sea por por Facebook ya sea por el texto normal o ya sea en vivo tiene uno que pulirse y usar cosas básicas como el hola o cómo has estado o oye puedo tienes dos minutos para que te diga algo no sé cosas así de introducción al trancazo ¿verdad? que no sea luego oye usted este ta 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 no pues como que te compren un café sí por lo menos primero sí oye págame el autobús o algo sí exacto muy bien ok el número 6 y ya casi terminamos son 7 en total el número 6 dice sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad la síntesis de ideas divergentes producen ideas mejores y superiores a las ideas individuales el logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito entonces este tiene que ver con lo que habías dicho al principio de que una vez empieza con una meta un propósito y de ahí te salen otros y entonces ya lo continúas y sigues con otras cosas porque ya salió de lo mismo y eso tiene que ver con eso de sinergizar ¿cómo ves? sí ok este la palabra sinergizar ok de sinergia ¿verdad? o no sí por ejemplo en la yoga la usábamos a veces en la clase decían no es que con las clases de yoga se logra la sinergia la sinergia porque te ayuda para una cosa y luego para otra y al respirar mejor tu corazón late mejor al latir mejor va más lento y se hace más fuerte tu respiración se hace más grande tus músculos quedan más oxigenados o sea como que abarca muchas cosas entonces en el sentido de la vida es eso hagamos actividades hagamos cosas que nos que nos den nada más un resultado en una área sino que sea algo que ayude a muchas cosas por ejemplo el meditar ayuda a muchas cosas produce sinergia porque te ayuda a concentrarte mejor te ayuda a tu salud te ayuda a relajarte a pensar claramente a dormir mejor etcétera entonces todas las cosas o actividades o las metas que hagamos en el trabajo o en la vida que sean para que se multipliquen los beneficios y mientras más hace ciertas acciones uno eso también produce otras acciones y eso es lo que hay que entender que ya que empieza uno el movimiento ya las cosas empiezan a dar y mientras más flexible uno también puede uno ir cambiando y viendo otras cosas y por eso dice también hablar en trabajar en grupo para lograr algo a veces lo logras tal vez más rápido porque estás ya no nomás tú solo sino puedes ver otros puntos de vista y hacer como que la energía se mezcle de varias personas y se enfoque en una dirección y puede lograr 10 veces más que antes y eso es como por ejemplo una batería sola te da cierto número de amperaje no de energía y cuando pones dos baterías juntas te van a dar tres veces o cuatro veces más lo que dos te pueden dar individualmente entonces habla de eso de que cuando uno es un individuo va a lograr ciertas cosas pero cuando ya empiezas a meter otras personas y a trabajar en equipo el trabajo se vuelve más grande y puedes lograr muchísimo más exacto también en los dólares si tienes un dólar es menos que si tienes 20 dólares ¿verdad? o sea la cantidad le da la fuerza y es porque digamos como si tienes 10 animales 10 vacas ¿verdad? dices bueno me va a dar 10 veces más de leche no nada más te da 10 veces más de leche sino que las vacas unas a otras se van sincronizando y si hay unas vacas que den más leche al rato puedes tener que las otras den un poquito más de leche porque tienden a estar igual ¿verdad? y ya tienden a crear un ambiente y las vacas al ser 10 se sienten más en ambiente más a gusto que si es una vaca sola que se va a sentir en la soledad aislada sin una vida un poco hueca y el otro le da ambiente le da vida y eso pasa en todo ¿verdad? sí por eso siento que el tener por ejemplo un guía espiritual o una persona que puedas platicar con esa persona de tus problemas como lo que hemos hablado de entender que te entienda eso te puede dar como también liberar de muchas cosas y te da sinergia a que después te puedas liberar de otras cosas y como que se va en la cadena y va avanzando uno más que si está uno solo tratando de entender las cosas o sea sí se puede no es que no se pueda pero se va a tardar uno más tiempo tal vez en darse cuenta de ciertas cosas o de lograr la iluminación ¿no? sí o tener 10 vacas ¿no? yo no sé me salió lo de las 10 vacas nunca me he dado eso pero ¿será que se me antojó la leche? extrañé la leche con la sinergia la sinergia pero sí siempre se necesita la ambientación el es diferente por ejemplo los beneficios que se obtiene que una persona obtiene cuando toma un seminario como los que hacíamos en un hotel donde van un montón de personas ¿verdad? y se habla tal vez de lo mismo que se le habló a la persona cuando estaba con otras dos o tres nada más y obtienen más en el hotel por ser varias ¿verdad? como que la ambientación les da un contagio de energía que les funcione y se les queda más la información y los motiva más a hacer cosas así es entonces hay que usar la sinergia y es un hábito que si lo aprovecha uno puede lograr muchísimo más y ya finalmente el que más me encanta es el número 7 que dice afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física mental y espiritualmente es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser a fin de ser efectivos en los diferentes papeles o roles que desempeñamos en nuestras vidas ok ok a ver explícamela esa es básicamente que por ejemplo el ejemplo que usan muchos es de que alguien está tratando de cortar un árbol con una sierra y puede darse horas verdad y ahí está tratando de cortarlo porque tal vez la sierra no está afilada pero si se tomara tal vez 10 minutos o 5 minutos para afilar la sierra en 3 minutos corta el árbol y ya pero que mucha gente ese es el problema que no se toma el tiempo para afilar su sierra y que es la sierra en la cuestión de espiritualidad pues nuestra mente la concentración el tener una mente clara o sea liberar nuestra atención todo lo que es tomarse tiempo para estar bien uno mismo y que eso te ayuda o sea que cuando ya vayas a hacer lo que quieres hacer lo hagas más rápido porque ya sabes exactamente lo que quieres y a veces ese es el problema de mucha gente que no sabe ni lo que quiere entonces en vez de tomarse el tiempo para pensarlo meditarlo se va directo a ver que sale y no no le sale tan fácilmente pues tan rápido claro yo ahorita estoy pensando cuando he viajado en automóvil muchas horas ocho horas algo así que cuando empieza uno el viaje las horas se alargan más y conforme vas agarrando velocidad las horas ya como que llega un momento que no te importa si te faltan tres cuatro horas ¿verdad? cuando antes decías ah caray apenas llevo una hora ¿verdad? o sea que al principio las horas son como más pero es porque no está uno todavía sincronizado el automóvil la velocidad el cuerpo la sensación de movimiento la sensación de tiempo las ideas todo eso pero conforme lo vas haciendo 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 llega un momento en que ya está sincronizado bueno hay cosas que te sincronizan desde el principio que son como el estar enfocado estar una buena un buen relajamiento o una buena meditación hace que avances que te sincronices más rápido y entonces eso te ayuda a que las actividades o lo que hagas sea como las últimas horas que vas en carretera que ya vas hecho la mocha que hasta llegas a una ciudad ya después de ocho horas y te pasa como a mí que una vez fui a San Francisco iba muy padre ahí manejando y seguí con una velocidad alta y me pararon por ir a alta velocidad fue mi primer ticket en Estados Unidos pero en fin lo que quiero decir es eso que la 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 sincronicidad de nuestros pensamientos con 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 nuestras emociones y nuestras actividades se logra gracias a que estamos ya enfocados en lo que queremos lograr en ese día o en esa tarde y eso todo eso se sincronizó gracias a que trabajamos en nosotros mismos un tiempo unos minutos para ponernos en ese estado de cosas donde el tiempo nos va a rendir mejor y vamos a saber qué hacerlo en lo que vayamos a hacer mucho mejor y más rápido yo me acordé cuando tenía cuando estaba en la universidad que fue los momentos más así estresantes que he tenido en mi vida y me acuerdo que al principio estaba yo como que tenía que leer tenía que hacer esto tenía que hacer el otro y este me dio ansiedad que nunca me había dado en toda mi vida sentía o sea un montón de cosas y al estarlo haciendo de repente un día ya no pude más me enfermé pero después aprendí que el tomarme dos horas por ejemplo para descansar o dormir me servía más que estar con un libro ahí por varias horas y no entender lo que me estaba lo que estaba leyendo o sea porque a veces al tener una mente descansada leía un libro en una hora o dos y así lo entendía lo comprendía y me quedaba todo así entonces me ahorraba tiempo el estar dos horas dormido que estar seis horas con un libro tratando de entenderlo entonces entendí que los descansos son muy importantes el prepararse o sea también de hacer algo a veces aprender una habilidad o leer un libro te puede ayudar tanto porque ya te queda y ya después cuando haces algo ya sabes o sea y igual cuando tienes una actividad o un error que cometes constantemente si no te tomas el tiempo para arreglarlo y aprender eso vas a seguirlo cometiendo el mismo error una y otra vez en cualquier área de tu vida si estás en el amor por ejemplo hay gente que nos llega seguido que le va mal en el amor y ya tuvo una relación y luego tuvo otra y la otra y no se toma el tiempo para ver qué está haciendo mal o sea y eso es parte de afilar el hacha o sea ver qué está haciendo uno mal qué en dónde le está fallando uno qué pueden qué tuercas hay que apretar mejor cosas así sí porque se tiene uno que ajustar a veces el desajuste vamos a imaginarnos que simplemente tenemos un automóvil y que una llanta está un poquito más baja y decimos voy a atorar el volante para que no se mueva y para que se vaya derechito y si le vas acelerando sin mover el volante te vas a dar cuenta que al rato estás completamente en otro lugar no puedes ir derecho es cuando falta afinación y eso nos pasa en la vida cada vez que estamos desajustados se cometen errores que no esperabas o se te metes en situaciones que no querías meterte y eso es porque hay un desajuste ahorita que estabas diciendo de la universidad me acordé de una vez que leí unos reportes de que se les ocurrió tratar esto tiene que ver sobre sobre músicos pianistas como se desarrollaron y avanzaron más en su carrera de pianistas ¿verdad? clásicos y entonces decían que hicieron dos grupos de pianistas hicieron tres uno donde los ponían a practicar seis horas diarias sin pensar sin nada ninguna otra técnica más que la técnica del piano y otro grupo de los pianistas se les puso a que practicaran simplemente pero que que cada hora descansaran unos diez minutos ¿verdad? los otros podían seguirle todo el tiempo que tenían hasta ya no sudar ¿verdad? esos descansar y a otros que nada más practicaran aunque sea tres horas la mitad y que el resto durmieran fíjate y resulta que los que dormían mucho y practicaban tres horas avanzaban más que curioso ¿no? que curioso y dices bueno ¿y por qué avanzaban si practicaran menos? bueno porque estaban más ajustaditos porque su mente y su cuerpo hicieron estuvieron mientras estaban dormidos este sabemos que se crea una proteína en el cuerpo cuando uno está durmiendo profundamente que que autogenera que autocura que reproduce que hace que seas más saludable y que estés mejor entonces eso hizo que las condiciones mejoraran para aprender más rápido o sea que si es bueno en el estudio en el trabajo dormir mucho exacto y afilar el hacha afilar el hacha muy bien bueno pues yo creo que con eso lo dejamos voy a repasar rápidamente los siete hábitos de gente altamente efectiva el número uno el hábito de la proactividad número dos comenzar con un fin en mente número tres poner primero lo primero número cuatro pensar en ganar ganar número cinco buscar entender primero y ser entendido después número seis sinergizar y número siete afilar el hacha la vamos a poner en vez de la sierra porque se me hace más padre y la cosa les voy a pedir por favor a los que nos están escuchando que nos manden sus comentarios sus preguntas que opinan de estos hábitos si hay alguno que nos falta o que ustedes piensan que les pueda servir más también por favor mándenos para saber qué piensan nos encanta cuando nos mandan mensaje así es que gracias gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y algunas últimas palabras antes de terminar Carlos que simplemente lo que haga una persona o hombre o mujer de cualquier edad que lo haga enfocándose en algo específico que diga se le olvida todo de lo que vimos hoy que nada más diga ok hoy voy a levantarme para qué para qué qué es lo que quiero hacer el día de hoy o qué quiero lograr y que trabaje en ello no importa si lo logra o no pero que le dedique tiempo y van a pasar cosas buenas muy bien muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos han donado también se los agradecemos bastante un abrazote y a todas las personas también que ya llevan años escuchándonos gracias 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 un abrazo un saludo y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde hasta luego este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico avivamejor x3000 arroba gemael.com a la vez 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 ¡Gracias!